A 24 días de haber iniciado el paro indefinido que encabeza la CENTE en Michoacán, maestros con más de 40 años de servicio que fueron reconocidos este 15 de mayo por la Secretaría de Educación en el Estado, calificaron como lamentable que por ausencia de docentes en las aulas se hayan perdido respeto y el compromiso hacia los alumnos. Sí es lamentable porque el maestro ha perdido respeto, ha perdido también conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo con los alumnos. Leonel Santibáñez inició su carrera como maestro hace 47 años, él asegura que los profesores actuales han perdido diversos aspectos que son fundamentales al impartir clases. Entonces había una disciplina como profesor, un compromiso con la sociedad, un compromiso con los niños y tratábamos de cumplir a cabalidad. Sin embargo, otros opinan que los maestros denominados democráticos tienen razón al manifestarse en contra de la reforma educativa, pero es lamentable que los estudiantes de nivel básico encuentren las aulas cerradas. Pues me da tristeza porque los niños se están afectando mucho, pero pues los compañeros están en todo su derecho de luchar por lo que es justo. Para que la educación mejore, el gobierno del estado debe ofrecer mejores condiciones y prestaciones a los maestros, como ocurre en otros estados, señaló el maestro Lenin Pichardo. Son otros tiempos, no es lo mismo por lo que está atravesando hoy el país, es algo que se está viendo en estos momentos, no es cuestión de Michoacán, ni de Guerrero, ni de Oaxaca, es de Jalisco, de Guanajuato, del estado de México. Pero allá tienen el apoyo del estado. El llamado es para que los maestros se reintegren a sus labores en las aulas y se ponga por encima de toda la educación de los alumnos, señaló Jaime Arriaga. Pero los maestros de Michoacán habremos de poner por delante el interés por la educación de los jóvenes. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mantienen sin laburar desde el pasado 22 de abril, por lo que miles de niños michoacanos permanecen sin clases. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.